Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y los invito a compartir Punto de Impacto. Voy a trabajar para que haya reglas parejas para todos. Los miércoles de 15 y 16. Ni le vamos a poner palo en la rueda al gobierno, pero tampoco le vamos a dar un cheque en blanco. Con la política, economía, actualidad, los temas candentes y los personajes del momento. Porque ahora todos hablan de diario y de consejo. Todos los miércoles. Porque sé quién es el original, humildemente, de quien te habla. De 15 y 16. Punto de Impacto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro punto de Impacto. Son las 15.06 de un miércoles. Frío, nublado. No frío como la semana pasada. Esa ola polar que sufrimos ya no la tenemos, gracias a Dios. Pero bueno, hay que abrigarse. Estamos en invierno, así que será el clima de aquí a septiembre como mínimo. Y no nos queda otra. Bueno, esto es lo único que no podemos cambiar. Todo lo demás, la política, la economía, la seguridad la podemos cambiar. Que no lo hagamos es otra cosa. Faltará voluntad de algunos, de los que lo deben hacer. Bueno, y faltará la decisión del voto. Usted va a tener la oportunidad dentro de muy poco, en una suerte, digamos, de ensayo, en estas paso. Y después la vera, 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 con las elecciones en primera y segunda vuelta. Primera y segunda en lo que a presidente se refiere. Y en algunas provincias, para elegir a su gobernador, tenemos solo una vuelta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, en estos días, que realmente se está ya calentando bastante esta campaña. Primero, perdón, no quiero dejar de mencionar la muerte del expresidente Fernando de la Rúa en el día de ayer, a los 81 años. Fue despedido no solo por sus familiares, sus amigos, su círculo íntimo, sino también por todo el espectro de políticos y empresarios nacionales. Gente también que se acercó espontáneamente al Congreso, ahí fueron velados sus restos. Ya fue enterrado en el día de hoy en un cementerio privado. Y muchísimas expresiones políticas, comenzando por el presidente Macri, que fue el que dio la noticia. Y en algún punto, es una cuestión muy personal mía, usted puede estar de acuerdo o no, es algo muy personal que a mí me pasa. Se lo recordó ayer, todo el mundo decía que era una buena persona, etcétera, etcétera, pero un gobierno, y lo empezaban a criticar a diestra y siniestra. Yo critiqué muchísimo al presidente, siendo presidente, incluso cuando era jefe de gobierno. Personalmente no me gusta recordar lo malo de alguien que acaba de morir, con lo cual lo único que hago es recordar su memoria y el pésame a toda su familia, nada más. Pero muchos que sí aprovecharon, algunos aprovecharon, entre comillas, y se llevaron sus buenos bifes. Por ejemplo, Eduardo Ubalde, que mandó en Twitter, que hace mucho que no escribía, dijo que era un gran demócrata, y le llovieron unos comentarios de traidor, golpista, callate, deja de hablar, de todo. Pero de gente, no del espectro político, sino de, digamos, de los mismos usuarios de Twitter. Después, también habló Cavallo, ¿qué dijo Cavallo? Bueno, Cavallo dijo que lo que le hicieron a la RUA fue un golpe, un golpe de Estado, y que en realidad no dijo eso, perdón, dijo que lo habían querido generar el caos, y que exactamente lo mismo querían generar ahora, caos. La que reconoció que fue un golpe de Estado fue la propia Elisa Carrió, ¿no? Muchos habló de un golpe de Estado y que los peronistas de ese momento, Dualde, Rucauf, etcétera, deberían dar explicaciones. Bueno, esto es lo que siempre se decía. Pero eso es lo que ocurrió en el 2001, y que siguen esas heridas abiertas, y que debido al fallecimiento de la RUA volvieron a, no digo reabrirse, pero bueno, fueron comentarios muy fuertes entre ayer y hoy también a la mañana. Pero volviendo un poco a las elecciones que tenemos ahora dentro de muy poquito, que son las PASO y luego tendremos las de octubre, hubo un simulacro de elección hace dos semanas, que en realidad nos enteramos todos después, porque, o al menos, perdón, ¿no? Yo creo que no había sido anunciado. Bueno, el tema es que había que abrir cierta cantidad de escuelas que estaban avisadas previamente, algunas no abrieron, otras abrieron, pero no había conectividad, cosa fundamental, fundamental, tener señal, digamos, de internet, de wifi, para poder pasar los datos y hacer un escrutinio de esta manera, sería la primera vez en la Argentina con una nueva empresa, ya no es Indra, la española de siempre, es otra, es venezolana, vamos a ir ahora a los detalles, bueno, el tema es que salió todo mal. Lo que podía salir mal, salió mal, lo que podía salir bien, salió mal. Y ahora, obviamente, hay un montón de denuncias de acusaciones, de posibilidad de fraude, o, en el mejor de los casos, no es un fraude a propósito, pero salió todo mal. Lo cierto es que hoy, creo que ya hicieron una denuncia formal en la Cámara Nacional Electoral, porque veían que el gobierno no daba mucha bolilla a estas denuncias, y desde el partido de La Baña dijeron, ojo, tenemos que modificar algunas cosas, porque esto no puede volver a ocurrir, mucho menos en la elección. Bueno, de todo esto mucho más me va a poder hablar y corregir algunos de los datos, si es que están erróneos, Alejandro Topo Rodríguez, es el jefe de campaña, precisamente, del doctor La Baña. Alejandro Rodríguez, María Eugenia, saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Buenas tardes, María Eugenia. No, al contrario, gracias a ustedes por el interés en dialogar sobre este y otros temas. Por favor, es verdad, muchos temas, pero en principio, ustedes ya hicieron una denuncia formal, ¿debemos estar los ciudadanos preocupados? ¿Hay posibilidad de fraude, e insisto, con intención o sin intención? Nosotros nunca hemos usado ese término, lo que hicimos hoy fue una presentación ante la Cámara Nacional Electoral. Como usted bien dice, se fue tomando conocimiento público acerca de que el día 29 de junio, el gobierno realizó una prueba de transmisión electrónica de telegrama de distintas escuelas hacia un centro unificado de registro y de cómputos. Por lo que había trascendido, la prueba había sido fallida, y nosotros expusimos esa situación públicamente y el gobierno salió a desmentirla. Pero ante la insistencia nuestra y de otras fuerzas políticas, hace 48 horas el gobierno lo reconoció extraoficialmente a través de un medio. Lo que se sabe es que la mitad de los telegramas que estaban previstos enviar no pudieron hacerse de manera efectiva, y que durante aproximadamente una hora, 15 minutos, estuvo colapsado el sistema. Nosotros hemos solicitado hoy que el gobierno elabore un informe, un informe de esa prueba fallida, identificando cuáles fueron las fallas, cuáles fueron las causas o factores que contribuyeron a ese fallo, y que se informe también cuáles son las acciones, decisiones y medidas que se van a tomar para resguardar una cosa que es fundamental, que es la transparencia y la confiabilidad en ese sistema de transmisión electrónica de telegrama. Ahora, Alejandro, perdón, me imagino que ese informe, ustedes lo pidieron, pero quiero pensar en serio, quiero pensar que ya está hecho, porque no, por ahí no estaba dirigido a la oposición, pero sí dirigido internamente al gobierno, porque al salir tan mal, y aunque hubiera salido perfecto, debe haber un informe de lo hecho. Quiero pensar que ya está. Me equivoco. Nosotros pensamos igual que usted, imagínese que para el Estado Nacional, con los recursos humanos, tecnológicos, administrativos, reconocimiento y profesionales con que esa organización cuenta, es muy sencillo poder sintetizar en un informe técnico, de no más, de dos carillas, cuál es el estado de situación, cuáles son los factores que desencadenaron ese error, y cuáles son las medidas correctivas. Dado que esto no aparece, nosotros hicimos una presentación porque queremos transparencia, y la transparencia lleva a consolidar la confiabilidad de este sistema. Más allá de eso, nosotros insistimos también en tener información acerca de la capacitación que se le brinda al personal involucrado en el proceso electoral de transmisión de los telegramas, características y acceso al software, y también que las pruebas que se estén previendo hacer cuenten con la participación plena y la información abierta para todas las fuerzas políticas que competimos. Claro, ustedes no habían sido, por ejemplo, ustedes desde La Baña no habían sido informados previamente de esta prueba. Ninguna fuerza política fue informada al respecto, nos enteramos de manera informal hasta que el tema fue creciendo y tuvo que reconocerlo el gobierno. Lamentablemente, si fue un pericia, si fue, digamos, un descuido del gobierno, lamentablemente pasa a ser sospechoso, una tontera si fue un descuido, porque pasa a ser sospechoso. Seguramente, al no haber información y recostarse en cierta opacidad en vez de avanzar hacia mecanismos de mayor transparencia, lo que uno genera, lamentablemente, es un círculo vicioso de más incertidumbre y más pérdida de confianza. Por lo tanto, esto se soluciona fácilmente exponiendo la información y compartiendo reflexiones acerca de qué es lo mejor que debe hacerse faltando tan poco tiempo. Alejandro, ese es el tema. No falta nada para las elecciones. Tengo entendido que el 20 de julio van a ser un nuevo simulacro, pero las elecciones son enseguida, ahora en agosto, y usted me dijo que en un momento colapsó el sistema con un universo tan pequeño como el que hicieron el otro día con pocas escuelas. Le llegan a la puerta a las escuelas Es un informativo que se conoció públicamente. Le digo más. Anuncia el gobierno que el día 20 de julio no va a haber errores. En primer lugar, yo me permito felicitar al gobierno por la capacidad de prognosis que tiene acerca de un sistema que no ha podido controlar hace 10 días y ahora jura que no tendrá errores. Lo cual contribuye, usted se imaginará, y no fuese trágico, le diría que es cómico, pero es trágico, lo cual contribuye a profundizar la desconfianza. Esto se arregla de manera sencilla. Información para todos, transparencia y decisión de adoptar las medidas que correspondan para garantizar el efectivo funcionamiento del sistema. Alejandro, de última, para terminar con este tema muy puntual, supongamos que no sale bien la prueba que no convence a todos los partidos políticos, entonces, en el peor de los casos, seguimos con el viejo sistema de transportar, digamos, las urnas de los colegios, creo que a través de un camión militar, después a la Cámara Electoral, es decir, no es que se acaba la elección o que hay un desastre, prescindimos de este nuevo sistema y listo. Por supuesto, nosotros, quiero decirle que en primera instancia no queremos que falle este sistema, sino que funcione bien. y creo que si el gobierno tiene la disposición a compartir la información, ya que todos tengamos los mismos datos y si ajustan y mejoran lo que tienen que mejorar, tiene que salir bien. Si eventualmente el gobierno fuese incapaz de garantizar esa efectividad y la confianza del sistema, está previsto desde hace muchos años y ha funcionado de manera razonable que el sistema del escutino provisorio se haga sobre la base del telegrama en papel, que es lo que se viene usando hasta ahora. Exactamente. Bueno, punto de aparte de hago con esto. Hay varios temas, en principio en lo que tiene relación directa con el partido de ustedes, ¿qué ha pasado con la fórmula que lo pone a Campolongo, a Bárbaro, que ustedes la impugnaron, ellos volvieron, la impugnaron, ¿están, participan o no? Mire, yo no tengo el último dato de la ciudad de Buenos Aires, pero usted sabe que en todo el país y en todas las fuerzas políticas hay por suerte distintas alternativas de estos mismos espacios que compiten. Y también se van dando situaciones como la ciudad de Buenos Aires en las que hay distintas visiones de cuáles son las opciones más convenientes. Nosotros siempre pensamos en que en la ciudad de Buenos Aires convenía unificar posiciones, no ha sido posible, pero está dentro del margen de la democracia, dentro del margen de lo razonable, y no es un tema relevante para consenso federal. El tema relevante para consenso federal es justamente poder plantearle al conjunto de los argentinos, las mujeres y los hombres en la Argentina la salida que es necesaria, que es terminar con el ajuste para pasar al crecimiento con justicia. Pero de alguna manera no está usted poniendo como un estorbo la ciudad, es un obstáculo que no nos interesa. No, al contrario, le digo que para una campaña que se propone doblegar y duplicar los esfuerzos para competir contra Macri y contra Cristina, el tema estrictamente de la justicia electoral de un distrito es un tema que hay que poner en su lugar, en un distrito y en el marco de la legalidad. Nuestro esfuerzo, con la importancia que eso tiene, por supuesto, pero nuestro esfuerzo está puesto en dedicar todos los recursos que tenemos a competir contra Macri y contra Cristina. A lo nacional, queda clarísimo. Ahora, yo hablé con Campolongo en su momento cuando surgió esto y me dijo que era muy poco serio y de alguna manera alimentaba esta idea de un Lavaña muy poco democrático y muy autoritario y que todo esto lo estaba haciendo para imponer a su hijo y que no se discuta. Permítame que hablemos sobre el tema. Por favor. Yo tengo mucho respeto por las personas que usted menciona y también tengo respeto por usted. Gracias. Sería muy bueno que podamos hablar de estos temas de manera directa porque yo respeto su opinión pero no me consta las opiniones de quien usted dice que dice sobre Lavaña. En todo caso... De Campolongo dijo que esto era muy poco serio y a continuación yo le agregué que esto es en boca mía. Con todo respeto que como a mí no me consta eso que ha dicho y respeto su opinión sería bueno que podamos hablar de manera directa sin un interlocutor. Pero le quiero decir también... Igual está grabado lo podemos llegar a conseguir y no le puedo prometer para los próximos cinco minutos sinceramente pero está grabado después salió en Twitter y todo. No, 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 no. Pero yo no estoy teniendo polemizar con usted quiero que usted me permita con todo respeto resaltar la figura de Roberto Lavaña. Ese hombre que cuando todos se borraban y otras profetizaban del caos vino a ser cargo del incendio en el momento más tremendo de la República Argentina nos sacó a flote generó un 9% de crecimiento proveniente del Producto Bruto generó 3 millones y 100 mil puestos de trabajo y se fue cuando él creyó que ya no era momento de seguir porque no coincidía en el rumbo en que tomaba el gobierno de Néstor Kirchner. En ese momento muchos plantearon que la Argentina podía prescindir como siempre puede prescindir de hombres o de nombres y eso es cierto. Por eso Lavaña creyó que llegaba el momento de que Kirchner tenía que gobernar como correspondía por ser el presidente de la nación. Muchos años después muchos los fuimos a buscar a Lavaña que ya estaba retirado. Vino, se puso al hombro no solo el desafío de enfrentar a Macri y a Cristina en esta etapa sino la de construir con gente joven con gente nueva también y con muchos partidos una alternativa en este momento difícil. Es un hombre de Estado un hombre que se metió en la política nuevamente no porque tuviese ansia de protagonismo sino porque lo fuimos a buscar y por eso es tan importante el desafío que hoy está enfrentando y somos muchos los que lo acompañamos en ese momento. Quedó clarísimo que lo fueron a buscar creo que en algún momento lo dijo él inclusive Marco pero también digamos rodearse de gente joven por ser joven me encanta la juventud pero por ser joven no se es fresco y por ser joven no se es nuevo y estoy pensando por ahí en masa que masa es el menor dígamelo a mí que estoy más cerca de los viejos que de los jóvenes no yo no dije eso eso es corre por su cuenta sino más no pero yo pensaba en Sergio Massa pensaba en Sergio Massa que es el más joven de todos yo sí le puedo asegurar hay que sacarle el sombrero a un hombre de 77 años que está todo retirado obvio se puso al hombre el desafío y además le abre la puerta a los jóvenes y a las mujeres de todo el país yo lo destacco totalmente de acuerdo pero lo que digo es que en eso totalmente de acuerdo pero lo que digo es que ustedes por ahí intentaron hacer esta alternativa federal con un hombre joven como masa pero que demostró tener las mismas mañas de los viejos y que él tenía de la vieja política volviendo a lo que él dijo que nunca iba a ir y que era una no sé si dijo la palabra chorra pero desconfiaba de Cristina Kirchner en cuanto a la corrupción y bueno está con ella ahora con lo cual por ahí es como que la pifiaron hay una en mi pueblo en Tandil eso significa como decía Tomás Mayo Borja estar confundido como novio de Mesiza no se confunda como novio de qué como novio de Mesiza confundido como novio de Mesiza permítame la expresión no confundamos y si me permite quiero contribuir a despejar esa confusión que no es suya es de una parte importante del periodismo pero perdón el confundido no es masa entonces acá había dos espacios acá había dos espacios alternativa federal y consenso 19 los que decidieron irse con Cristina se fueron con Cristina los que decidieron irse con Macri se fueron con Macri y los que decidimos pelear contra Macri y contra Cristina formamos consenso federal consenso consenso 19 y federal alternativa federal así que no confunda no confunda nada a ver si hablamos del nombre de los partidos perfectamente me puede haber equivocado de la derecha desde ya no, no, no le hablo del nombre de los partidos le hablo de la coherencia de Lavagna y de Urtubey no, bueno pero en un principio usted recuerda que los que estaban armando todo esto al principio eran Pichetto Lavagna Urtubey y Masa eran los cuatro que estaban tratando de hacer un nuevo partido no, no, no por eso digo que no tiene usted por qué estar en los detalles pero Lavagna nunca estuvo en la alternativa federal eso era Schiaretti Massa Urtubey y y él nunca se quería sumar a la foto tal cual no, no, no nunca dijo que no se quería sumar simplemente que nosotros formamos otro espacio que se llamó consenso 19 con el socialismo con un sector del radicalismo y después confluimos los que decidimos estar convencidos de ir en contra de Macri y Cristina formamos consensos federales así de sencillo si mañana Massa seguramente va a ser diputado y decide volver con ustedes en alguna otra o en algún tipo de alianza en el congreso mismo ustedes lo evaluarían mire son tan tanta la hipótesis que hay por medio de su pregunta yo sabía que me iba a decir eso pero ¿sabe por qué no es hipótesis? porque está número uno en una lista de diputados de una lista que por ahí no es presidente Alberto Fernández pero seguramente va a sacar un montón de legisladores por eso no es tan hipótesis o sea que usted no tiene como hipótesis que Massa quiera una confluencia con Macri yo no sé si Macri ya lo van a aceptar a él porque se va con todo discúlpeme entonces permítame que pongamos varias hipótesis una hipótesis que siga siendo tan kirrerita como ahora la segunda es que vaya con Macri y la tercera es que quiera buscar otra opción bueno por eso la hipótesis vaya y pregúntele ahí cuál es la hipótesis mejor yo le pregunté a yo le pregunté a Madeo si lo quieren volver a tener a los a las dos horas más o menos que Massa pero después le pregunto a él pero antes de preguntarle a él si lo tengo ahora a usted ¿por qué no me voy a preguntar a usted si usted lo recibiría? Massa a mí ni me registra ni sabe usted se cree que Massa sabe quién es Topo Rodríguez no existo yo bueno es un problema debería registrarlo y después pregunte a mí que soy menos importante pregunte a él más importante que Massa pero a Massa le voy a preguntar si él quiere ir a usted le tengo que preguntar si lo quiere recibir usted es el jefe de campaña de la maña yo creo que Massa con lo que ha demostrado en esta etapa puede tranquilamente decidir quedarse en el kirchnerismo o eventualmente ir con Macri bien no lo recibe de buena manera al menos usted no no si ¿qué soy yo para recibir o no recibir? no digo que en las hipótesis considere varias más no no se acotea a solo una no nunca me acoto a solo una pero como lo tengo a usted le tengo que preguntar por la suya no le voy a preguntar por la de Macri a Madeo le pregunté a Madeo le pregunté a Madeo me dijo que no lo quiere de vuelta después por ahí se arrepiente a Madeo es alguien que tiene capacidad de decisión es un hombre con un nombre en la política no me diga eso usted es jefe de campaña de la maña para un poco alto puesto ¿no? le reitero lo que lo que tenga que decidir Massa no es algo que a mí se encuentra ni siquiera cruzar por la cabeza no tengo ni idea que pueda ser más Rodríguez yo le agradezco un montonazo realmente esta entrevista que se haya prestado este ping pong muy generoso en sus respuestas y volveremos a hablar en este proceso electoral espero que no volvamos a hablar de algún tipo de irregularidad en el escrutinio realmente pero si no lo estaremos molestando una vez más a sus órdenes un gusto como siempre un gusto enorme un saludo enorme irá Alejandro Topo Rodríguez que es el jefe de campaña de la baña hablando bueno primero de esta irregularidad en este primer ensayo de las elecciones y luego ya hablando mucho más de lo que es el partido de la baña de conceso federal de lo que pasó con Campolongo de lo que podría llegar a pasar con Massa no le gustó ninguna de estas últimas preguntas pero igual se prestaba se prestaba prestó el oído al menos no sé ya venimos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral te siguen pidiendo que aguantes que si te sacrificas algún día lo bueno va a llegar y vos sabés que no es así porque un gobierno está para ocuparse de vos porque te escuchamos queremos lo mismo que vos un futuro para el país un futuro para todos Axel Kicillof Verónica Magario precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 celeste y blanca 2 descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral hoy las obras que se prometen se hacen los que roban van presos y los políticos damos explicaciones parecía imposible pero lo hicimos los argentinos juntos somos imparables Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación juntos por el cambio lista 135A podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral leyes número 26.915 26.571 los vas a dejar volver los vas a dejar seguir elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa solo vos podés terminar con esto y solo se puede hacer con consenso no con odio podés tener una vida mejor depende de vos Roberto Lavaña precandidato a presidente Juan Manuel Ortubey precandidato a vicepresidente de la nación lista 137A consenso federal conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 no sabemos cómo pasó pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero la biblioteca en una llave esteca en un adornito esteca y todo lo que ande dando vueltas teca por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme sí lástima que no nos dio las dos todavía tengo la cintura la miseria de andar moviendo muebles nosotros también te ayudamos a organizarte la app Galicia ordena tus consumos por categoría para que puedas organizar mejor tus gastos conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente Fiat cumple 100 años llevándote a donde empezó todo al más auto de todos los autos al mundo de los sueños a que te animes a la mejor etapa de tu vida al futuro sigamos viajando juntos Fiat 100 años con los argentinos el monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor para saber cómo cuidarte entra a buenosaires.gob.ar barra salud buenos aires ciudad vamos buenos aires ¿sabes que hay detrás del agua potable? hay historia hay tecnología hay esfuerzo hay compromiso hay planificación hay servicio hay salud AISA juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda Presidencia de la Nación En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia entre todos podemos más Con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien Remodela tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto Si la vas a hacer hacela bien Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto son las 15 y 33 de este miércoles insisto nublado con frío pero no tenemos la ola polar con lo cual no nos podemos quejar así nomás le digo Les cuento en algún momento quiero hacerles un comentario acerca de los dichos del ministro Aguad del ministro de defensa cuando le criticaron la presencia de Aldo Rico en el desfile de ayer del 9 de julio y Aguad para defenderlo no tuvo mejor idea que decir que si bien había sido carapintada la verdad que el levantamiento de Semana Santa fue un hecho menor que no perjudicó en absoluto a la democracia lo mataron de todos lados la verdad que Aguad para defender a alguien debería tener otro tipo de argumentos y sobre todo debería tener más respeto por la patria creo que no lo tuvo estoy segura que no lo tuvo dicho esto después si no lo ampliamos pero vamos a pasar a un tema que la verdad que ha sorprendido a más de uno yo creo que ya sorprendió cuando recuerdan ustedes el juez Moro el juez que era el paladín de la justicia que llevaba a cabo el lavallato un montón de juicios por corrupción en Brasil de repente fue tentado por la política fue tentado como ministro de justicia de Bolsonaro todo el mundo pensaba que no iba a aceptar y aceptó ahí ya teníamos la primera sorpresa la segunda sorpresa vino ahora hace unos días cuando salió en algunos medios como en Bella y otros medios brasileros que hay algunas filtraciones en donde se demostraría hablo en potencial que el juez Moro en ese momento juez Moro habría hablado con otros integrantes de la causa como para ir direccionando la misma hacia un involucrado un imputado más que nada me refiero a Lula porque no también a Dilma y en los tiempos en las declaraciones algo raro digamos se pidió ahora unos días de licencia pero esto es un lío y yo no se los voy a contar el que lo puede saber mucho mejor y se los va a contar con detalles Gustavo Segre que es periodista economista es argentino pero lo tenemos prestado en Brasil y ya estamos en línea Sergio María Eugenia saluda muy buenas tardes y gracias por atendernos ¿Qué tal Gustavo? No, no soy periodista ayudo a algunos medios pero no soy periodista te escuchaba con atención mira hay una serie de cosas que me parece importante aclarar cuando Moro aceptó el cargo de ministro muchos entendemos que fue el peor negocio de su vida porque dejó de lado 22 años de una carrera judicial donde si quisiera volver tendría que rendir concurso público acá los ingresos a la justicia por intermedio inclusive no solamente la justicia sino la carrera pública es por concurso público y se metió en un montón de líos sobre todo porque estaba en una situación donde la gran parte de la población lo valorizaba mucho y ahora se generó algunas dificultades con los que defienden a Lula estas situaciones que vos muy bien mencionabas sobre algunos chats que fueron divulgados por un sitio de Intercept Brasil fueron obtenidos de una forma ilegal fueron a través de un hackeo con lo cual al margen de la cuestión ética que en el momento no se puede discutir porque no se sabe si son reales o no pero imaginemos que sí imaginemos que sean reales no se puede admitir en el momento no se verifica ninguna cuestión jurídica o sea no hay plantación de pruebas o no hay tendenciosidad en sentencia lo que sí hay es un contacto que probablemente éticamente podría ser discutido entre los fiscales y el juez en este caso pero no para alterar el proceso judicial el día de ayer la Corte Suprema algunos ministros de la Corte Suprema indicaron que hasta ahora lo que se sabía era estrictamente digamos así de chisme pero no una actividad grave contra el lavallato por lo cual no había mucho para hacer y ahí viene la cuestión judicial o sea cuando vos tenés una prueba obtenida en forma ilegal no puede utilizarse judicialmente hablando entonces ha dividido más a la sociedad brasilera dentro de lo que está en el medio porque hay un montón de gente que cree que Lula es corrupto y hay otro montón de gente que cree que Lula es inocente lo que está en el medio dice bueno yo no sé si Lula es inocente o corrupto va tomando estas informaciones y va colocando un poco más o menos de objetividad subjetiva en estos días Gustavo se dijo que recordemos que Lula fue condenado por haber recibido un departamento como COIMA de una de las empresas que estaban participando en negocios estatales y salió en estos días que todavía en realidad no existía una prueba contundente de que hubiera recibido esto como parte de COIMA ¿es así? no quiero pensar que en realidad no es un departamento es un upgrade por departamento porque él había comprado junto con su esposo un apartamento más chico y la empresa le había dado un upgrade sin que le pague y esto es prohibido por ley no hay una prueba son 22 pruebas las que hay y ahí es importante también tu observación porque imagínate nuevamente vamos a jugar Moro es tendencioso subjetivo no lo quería Lula lo quería poner preso en fin un montón de cosas supongamos que así sea cuando Moro emite sentencia la sentencia en primera instancia no es condenatoria efectiva o sea no lo lleva a la prisión la que lo lleva a la prisión probablemente a partir de en la segunda instancia segunda instancia que un año después de la primera instancia fue en julio del 2016 se inicia el proceso julio del 2017 sentencia en primera instancia del juez Moro enero del 2018 se da la confirmación de esta sentencia en segunda instancia por tres jueces o sea ya no era más un Moro tendencioso y subjetivo y enemigo de Lula eran tres jueces que dijeron mira lo de Moro está correcto verificamos las pruebas y está correcta y no solamente eso sino que le vamos a aumentar la pena de nueve años pasaron a doce años a partir de ahí se inicia un proceso de un recurso de la defensa de Lula que va a tercera instancia y cinco jueces de tercera instancia dijeron es correcto lo que hizo Moro es correcto lo que hizo la segunda instancia pero la sentencia está mal calculada en vez de doce años pasará a ocho años con lo cual no es discutible en este momento con este proceso si Lula es corrupto o no Lula es corrupto a la justicia brasileña olvidate de Moro es corrupto y por eso está preso por eso le negaron procesos en la Corte Suprema y no obstante ello tiene siete procesos más con otros jueces que no tienen nada que ver con Moro uno de los cuales en los próximos días debe dar sentencia de un tercer caso porque ya tiene otra sentencia de un segundo proceso en primera instancia entonces claramente tiene que ser investigado lo de Moro y el contacto con los fiscales si cometió alguna irregularidad debe pagar por eso porque nadie debe estar arriba de la ley pero hay pruebas sí y Lula es corrupto sí y por eso tiene confirmada en tercer instancia la sentencia perfecto como lo estás explicando es perfecto se entiende muy bien porque dejas muy en claro que acá no se pone en duda la culpabilidad en esta causa de Lula eso está comprobado y además en el tema de Moro tampoco es que hay hay presuntamente alguna irregularidad que no tendría ni siquiera que ver con la dirección del juicio y que además la prueba es un hacker con lo cual tampoco puede ser aceptada muy interesante lo que ellos mencionan es como que hay siempre contacto entre las partes la constitución del 88 dice que no debería haber de no debería existir pero cuál es el contacto que hay hoy es el abogado defensor va y lo ve al juez el fiscal va y lo ve al juez lo que han hecho no sé si está bien o está mal probablemente esté mal no lo sé es contacto a través de redes sociales de telegram entonces eso es lo que la justicia debe investigar y de hecho hay comisiones en el congreso que está investigando eso la propia policía federal también pero ojo también está investigando cómo fue que llegó esa prueba ilegalmente un hackeo eso es crimen acá es crimen también en brasil eso es crimen va preso quien hace eso con lo cual también están investigando eso por supuesto gustavo lo que pasa que no aprendieron de nosotros acá directamente los diputados reciben anónimos y nadie sabe cómo se reciben los anónimos mandame un anónimo y listo hay que enseñarles un poco me parece acá está un poquito más serio es una ley inclusive si por ejemplo alguien dimulga una foto sensual tuya o mía y no nos pide autorización para ello nosotros hacemos una denuncia y la persona va presa ah bueno ah increíble estamos muy atrasados nosotros estamos muy atrasados lamentablemente sí a eso cómo analizás vos el hecho de que lo vayan a visitar enseguida fue Alberto Fernández el otro día que es candidato a presidente ahora tengo entendido que va a ir Duvalde dentro de un par de semanas creo un expresidente de alguna manera quieren meter presión ante esto para que lo saquen a Lula ¿cómo es tomado ahí? ¿como algo que pasa desapercibido o como que no me molesten de afuera porque me pongo más duro? no acá no le dan atención puede venir quien quiera visitarlo a Lula es coherente que venga Alberto Fernández lo de Duvalde es irrelevante Alberto Fernández tiene coherencia porque el día de mañana tendrá que utilizar la misma modalidad de que se trata de un proceso político en lugar de un proceso judicial y que es para prohibir la posibilidad de que alguien sea presidente acá no importa cómo te llamás o qué cargo ocupaste si vos infringiste la ley tenés que responder por ello y solo que la justicia queda mucho más rápida fíjate que el proceso el primer proceso penal contra Cristina Fernández se inicia en mayo del 2016 el de Lula en julio del 2016 Lula tiene sentencia en tercera instancia por un proceso y primera instancia de otro proceso y recién ahora se está empezando el juicio oral contra Cristina hay una diferencia importante pero acá la ley es considerada seria la gente cree en la justicia y de alguna manera lo que sería importante es que la justicia argentina sea más rápida para que aquel que sea inocente pueda seguir su vida inocente y aquel que sea culpable vaya preso y no esté candidatándose a otras cosas que no sea y lamentablemente acá lo que se dice es que los jueces tienen mejor olfato político que los propios candidatos porque ellos aceleran o desaceleran las causas en base a las encuestas es lamentable pero es así muy probablemente acá no le da mucha atención igualmente fíjate que lo de Moro yo creo que lo de Moro apunta a otro lado Moro hasta ahora tiene el respaldo de la gente esto está aprobado en algunas encuestas es hoy el ministro con mejor aprobación casi 60% contra el 33% de Bolsonaro pero nos da la sensación de que Moro está apuntando a un lugar en la Corte Suprema el día de mañana o llegar a ser candidato sustituyéndolo probablemente a Bolsonaro son especulaciones digamos pero la verdad es que Moro no necesitaba meterse de ministro de nada en absoluto y dio explicaciones o sea formalmente dijo que era por una cuestión personal esta licencia pero se sabe algo más porque coincidió con esto no, no se sabe no, no se sabe no se sabe si a lo mejor es para enfriar un poco la situación puede ser tampoco lo sé o si tiene alguna cuestión de salud o familiar son 5 días en esta semana acá también fue feriado en San Pablo el día de ayer con lo cual es una semana corta pero no no se sabe igualmente la justicia continúa investigando tanto los dichos y las conversaciones de Moro con los fiscales como la obtención de esta prueba legal irregularmente y por último Gustavo como estás viendo a Bolsonaro como presidente tiene una imagen bastante baja positiva y sin embargo es como que siempre va y redobla la apuesta en eso como que lo veo en un estilo tipo Trump por ahí me equivoco pero quiero saber tu apreciación no, es correcto algo imita a Trump Bolsonaro no es un buen presidente de cualquier manera el problema que tuvo Brasil y probablemente va a ser el mismo que se depara Argentina en las próximas elecciones es elegir el mal menor cuando la gente en Brasil tuvo que elegir entre Bolsonaro que era un presidente despreparado con foco mucho en las redes sociales sin mucha visión estratégica peleando a través de sus hijos con mucha gente que no debería pelear no haciendo puentes con el Congreso del otro lado estaba la posibilidad de realizar un partido claramente corrupto donde hay un montón de ministros presos otro montón de ministros procesados la cúpula del partido sospechada procesada o presa si yo te cambio Brasil y te pongo Argentina es lo mismo es lo mismo entonces bueno la opción que tuvo que optar Brasil es la de colocar a alguien que no tenía preparación para ser presidente pero que de cualquier manera da mucho mejor tenerlo presidente la posibilidad de que se vuelvan a robar la mitad de un país de nuevo a eso le podemos agregar que Temer cuando dejó la presidencia fue a la cárcel pero ahora salió está fuera pero entró unos días pero voy a ir de nuevo eso no cuesta no hay tiempo va a volver no te preocupes que va a volver los corruptos acaban presos pueden ganar un poquitito de tiempo pero terminan presos lo que sí hizo bien Temer fue allanarle el camino económico a Bolsonaro porque hizo la ley de reforma de la constitución para congelar el gasto público y la reforma laboral y en este momento en este momento no es retórico es ahora ahora mientras hablamos en el congreso se discute la reforma de la jubilación con lo cual si se aprueba de eso Brasil nos sacará 10 años de ventaja y ojalá que nosotros podamos hacer algo parecido porque si no nos vamos a quedar atrás en toda Latinoamérica ¿crees que podremos? y con esto te cierro o sea veo que la justicia funciona acá no veo que la economía siempre funciona en Brasil acá no ¿ves que podemos seguir ese camino en algún momento? sí yo soy un entusiasta en Pedrillo yo creo que sí sí falta un poquito de ajuste pero sí siempre se puede bueno me encanta me quedo entonces con esta última frase tuya te agradezco un montonazo como siempre un placer hablar con vos igual que sigan muy bien hasta luego igualmente un beso enorme era Gustavo Segre analista político con estas comparaciones entre Argentina y Brasil Dios mío y para cerrar antes de la próxima tanda entrevistados de todo lo que les decía antes del ministro Aguad si para defender a un ex militar ex carapintada como Aldo Rico que jugó que jugó en la democracia que la democracia le regaló las herramientas que tiene propia como el voto y lo votaron como intendente si para defender a esa persona tiene que decir que la violación de la ley perpetrada por Aldo Rico en su momento con la famosa Semana Santa fue algo muy pequeño sin importancia y que nunca puso en peligro la democracia yo le pido señora Aguad sinceramente si tiene un poco un poco de autocrítica que pida perdón simple yo creo que será novedoso que pida perdón creo que será muy novedoso porque tuvo ya bastante con el tema de Lara San Juan tuvo varios ex abruptos no escuché después por ahí me lo perdí que hubiera pedido perdón yo creo que acá debería pedir perdón a la patria por la patria una falta de respeto en este 9 de julio lo quería dejar muy claro esto y antes de uff tenemos poco tiempo tenemos mucho material tenemos gente que está enganchada con lo cual vamos a ir a la entrevista bueno hablando del 9 de julio ayer no solo hubo un acto oficial oficial me refiero por el presidente Macri y cada una de las gobernaciones sino obviamente también los otros partidos políticos que están en campaña hicieron sus actos por ejemplo Alberto Fernández estuvo en la provincia de Buenos Aires y creo que es la primer foto que los encontró Alberto Fernández estaba Kicillof estaba Sergio Massa que es candidato a primer diputado y estaba también el intendente de Necochea Facundo López hombre que está ahora en el partido digamos de Cristina Fernández Alberto Fernández pero que responde a la línea de Sergio Massa para mí todo esto es complicado me pude haber equivocado si me equivoqué por favor díganmelo ya y lo presento al intendente de Necochea Facundo López muy buenas tardes María Eugenia saluda y gracias por atendernos hola buenas tardes María Eugenia saludos a la audiencia ¿cómo andás? muy bien por suerte ¿me equivoqué en alguna de estas líneas políticas? básicamente no desde el 2012 formamos el Frente Renovador acá en Necochea y pertenezco a la línea del Frente Renovador de Sergio Massa excelente bien enganché últimamente hay varios movimientos sinceramente yo creo que hasta ustedes en algún momento se pierden no me digan que no no, no, no nosotros siempre estamos al lado de nuestro dirigente eso es muy positivo lo que pasa es que por ahí el dirigente de ustedes en este caso Sergio Massa en un momento estaba como medio perdido porque dijo que con Cristina nunca más volvía recordamos eso ¿no? la verdad es que hay momentos históricos o quiebres políticos en los cuales muchas veces declaraciones anteriores hay que dejarlas de lado y me parece que el momento que está viviendo la Argentina era uno de esos para juntar a muchos dirigentes que por ahí tenían miradas críticas entre sí para tratar de construir una alternativa superadora a la individual de cada uno y poner a funcionar nuevamente la Argentina porque podemos estar más o menos de acuerdo pero que la Argentina está parada que la Argentina tiene índices de desempleo de hace muchísimos años que no tenía yo tengo 42 años los índices de inflación que estamos viviendo y yo los estoy sufriendo de la administración pública tenía 12 años cuando fueron los últimos índices de inflación a los cuales actuales la hiper de Alfonsi el tiempo que ha pasado en la Argentina para volver a tener índices económicos como lo estamos teniendo en la actualidad entonces me parece que los dirigentes nacionales opositores al gobierno era casi te diría más que necesario que se pudieran juntar en una alternativa concreta y creo que fue lo que pasó Facundo y cómo fue ayer por ejemplo esa reunión que estaba Alberto Sergio Kicillof que Kicillof con Alberto inclusive se vieron por primera vez en muchísimo tiempo hace una semana no es que vienen juntos haciendo campañas desde hace años ¿era medio forzado o más o menos estaba mal agarrado? No, para nada primero porque Alberto fue nuestro jefe de campaña en el 13 y en el 15 con lo cual nosotros mantenemos una relación bastante fluida con Alberto en el caso de Axel yo lo conocí el mes pasado tenemos buena buena relación y entre los tres hay muy buena muy buena química creo que realmente la foto que salieron ayer en casi todos los medios de comunicación refleja lo que se sintió en todo momento de que se transitó de Necochea llegaron cerca de las 10 de la mañana y se fueron de Neco pasado el mediodía y realmente fueron más de dos horas y media estuvimos los cinco porque fue histórico ayer para Necochea porque es la primera vez en Necochea que tenés toda la nómina completa de los cabezas de cada uno de los cuerpos de la lista el candidato a presidente diputado nacional gobernador diputado provincial por la quinta sección electoral que es el actual intendente del partido de la costa Juan Pablo de Jesús y quien les habla estábamos los cinco juntos no solamente en un acto sino en las actividades previas que realizamos con los clubes de barrio los clubes deportivos acá en Neco y realmente en todo momento una relación muy fluida entre todos eso es muy positivo Facundo vos vas por la reelección en Necochea sí es mi primer mandato yo arranqué con el Frente Renovador en el 2012 final del 2012 en el 2013 fui concejal y en el 2015 me permite acceder a la intendencia en estos años de gobernación de Vidal y presidencia de Macri sinceramente cómo fue tu trato por más que no tenías una experiencia anterior la primera la tuviste con este gobierno pero cómo fue tu trato con la gobernadora me refiero más que nada que en general muchos intendentes peronistas dijeron que fueron mejor tratados y recibidos por Vidal que por Scioli e inclusive en este caso Macri el presidente no era una digamos una interferencia como muchas veces lo había sido Cristina Kirchner ¿cuál fue tu experiencia? la realidad es que de quien te habla yo tengo buena relación siempre me preocupé por mantener buenos canales de diálogo y buena relación porque en realidad no soy el intendente del Frente Renovador no represento solamente la gente a todos represento a los 100.000 habitantes que viven en Necochea y que teníamos una ciudad que supo brillar si se quiere en la década del 70 del 80 turísticamente y que después fue perdiendo protagonismo y ha quedado en algunos casos incluso en el olvido yo cuando voy a Buenos Aires que me ha tocado estos tres años y medio viajar casi todas las semanas a gestionar me he encontrado con mucha gente incluso con funcionarios que yo de chico iba a Necochea y se perdió en medio como el esquema bueno, ¿qué pasó entre que eras chico y ahora con Necochea? bueno, eso es lo que nos pasó volver a insertar la Necochea en la provincia y en la nación demandó mucho esfuerzo y ese esfuerzo tiene que ser compartido no puede ser de una cuestión de si tengo o no afinidad política la afinidad política o la mayor o menor afinidad política queda para la elección ahora, durante el resto fuera de las campañas uno tiene que gestionar y dar lo mejor que tiene por su distrito que es lo que he tratado de hacer bueno, vos estás hablando con una madurez que no es muy común vos lo sabes bien en los políticos para que son mucho más grandes que vos y que están hace mil años o los que es famosos no sé, los varones del conurbano como era no sos de mi partido no te doy un vaso de agua no es el molde a tener en cuenta yo vengo de la actividad privada soy bioquímico y tengo laboratorios acá con mi familia hace 40 años mi viejo mi señora y yo como bioquímico yo saqué sangre hasta que fui intendente la campaña incluso la hacía haciendo guardias en la clínica en un laboratorio lo tengo ahí nada, es mi forma de ser pará, pará, pará ¿cómo es esto? eras bioquímico sacabas sangre y pasaste a esto ¿qué te pasó en el medio? ¿tuviste amnesia? ¿un golpe? ¿qué te agarró? no, la verdad yo me recibo del 2001 de bioquímico me voy en el 2001 bueno, me lo recuerdo fundamentalmente el 2001 porque el día de la colación de grado fue cuando de la rueda se van en el helicóptero el 20 de diciembre me quedó grabado a fuego ese día y después me voy a la Favaloro me especializo en genética y en el 2007 empiezo a trabajar en política con un amigo que era senador por Necochea y pierde la vida en la ruta ¿quién era? perdón perdón Gastón Borracina Dios sí sí en el 2011 y bueno a partir de de esa fecha en el fin del 2012 lo conozco a Sergio y empiezo a trabajar en un armado político nuevo en Necochea mucha gente que me empieza a acompañar y se da la la intendencia en el 2015 pero nunca decían mi actividad mirá en la intendencia muy lindo a ver estoy estudiando porque sigo capacitándome estoy haciendo un NBA y cosas pero me parece interesantísimo sinceramente pido disculpas pero no sabía esta historia tuya y además me parece súper interesante especialidad en genética me parece que mi más hoy en día que se está descubriendo tanto casi todos los días más o menos en ese campo impresionante imagínate imagínate lo que era hace 10 años atrás cuando hizo el boom la genética todas las cosas que se empezaron a ver era fascinante y realmente me gusta mucho pero bueno ahora estoy dirigiendo y administrando una comuna de casi 100.000 habitantes y realmente nada he puesto todo todo el esfuerzo de la misma forma que me maneje en mi vida laburando hay veces que las cosas salen las podemos llevar adelante y hay otras veces que uno se equivoca y cuando se equivoca vale la pena decir me equivoqué y vamos a cambiar el rumbo porque realmente no hemos podido lograr los objetivos son muy críticos en la gestión en el sentido que me tienen como jefe saben que soy bastante bastante insistente bastante pesado el jefe bien así hay que ser la verdad la verdad es fascinante podrías hacer algún paper digo yo te tiro la idea de alguna mutación genética pues yo creo que acá los políticos vinieron con una mutación para que la vuelvas a su original digo yo no sé fíjate por ahí es algo en lo que te puede entretener por la tarde de hoy realmente te agradezco un montonazo que nos hayas atendido que tengas una muy buena campaña y nos vamos a volver a comunicar durante esta etapa de elecciones muchísimas gracias muchas gracias y saludos a toda la audiencia un beso enorme un beso enorme era Facundo López intendente de Necochea interesantísimo la verdad la visión la manera en la que habla y dice bueno yo estoy con masa empecé con masa soy de masa pero tengo que tener buena relación con la gobernadora así es otro signo político bueno así debería ser siempre pero bueno 42 años hombre joven realmente y nos fuimos ya está no me pasé no me pasé me faltan 44 segundos que no vamos a pasar porque es muy feo vamos a hacer buena letra una vez que podemos que tengan una gran semana que la pasen bien que la pasen bien y no se olviden porque el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más puntos de impacto chau desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios LRI 224 Gracias.